La gente de la sierra de Gabales y Llanerazos, igualmente la gente triste, la trinidad del Pauto, la tierra de otro pocho, bueno, esperemos que muchos de ustedes nos hagan pegaditos por dudar. La gente patria y coreña, coreña, bueno, Yanile, ¿qué tal de inicio de semana? ¿Qué tal su fin de semana? Un saludo especialísimo, ajá, a la familia Castillo, Joanita, Adilana, todos allá en Arauca, la tierra del Coropo, un abrazo para ellos. Y no, pues estamos bien, de una vez vamos a dar paso al invitado. Un saludo especialísimo para la gente de Paso Real. Familia Río está por aquí. Familia, buenas noches. Muy buenas noches, Yanile, muy buenas noches, Saltaco, la gente de su gran televisión, como siempre, como todos, hay gente pegaditos, apoyando a nuestros producciones y a nuestra cultura llanera. Ando con un artista, un artista, yo escuché por ahí el cuadro, anda con un artista, con Juan Guerrero. Háganme el favor, familia y presente, me hace artista, yo quiero que escucharlo porque tiene la gente que canta como Guerrero. Yo sé que muchos queremos un músico y sus canciones. De lo que sí, maestra, como lo acaba de decir, es el maestro Juan Guerrero, el doble musical y artísticamente físico también, del maestro de maestros Jorge Guerrero, de la hermana República de Venezuela, el cual nos visita y está en una gira con producción de un espacio real. Entonces, hoy lo trajimos a los estudios y agradeciéndole a ustedes por su invitación. Juan Guerrero, familia, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido a diciembre de la Vida. Señorita, gracias. Gracias, señorita. Hace rato no me decían, señorita. Para mí es un placer estar con ustedes aquí, familia Toptaco, dándole las gracias a Solante TV, ya no lo la vió. También José Lula, gracias por la aceptación, por la invitación. Y nada más, gracias a Paso Real, por la proyección de la música general y todos los artistas que están con Paso Real. Bueno, ustedes tenían un evento la semana, ahorita, hace poquito, el sábado. Sábado, ok. Sí, señora, el 17 de abril teníamos una integración cultural en la tarde con grandes exponentes del baile de Joropo en diferentes modalidades. Organizamos una joropera estratégica para mirar en forma a un ingreso material económico, viendo la situación en la que estamos pasando nosotros los gestores culturales. Organizamos esta integración cultural con una gran noche llanera con varios artistas. Colombo, venezolano, de talla excelente. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, gracias a la Virgen de Manales, a todos los medios de comunicación social, a toda esa gente que cree en lo que somos y hacemos que es cultura, de las uñas que la llevamos, pero bien, nos fue bien, gracias a Dios y pues esperamos seguir trabajando por nosotros. Con todos los protocolos, todo estuvo bien. Con todos los protocolos de bioseguridad, la gente muy amable, muy respetuosa, apoyando a la cultura, sobre la televisión hay pendiente también, foto de llanura, mi amigo Tautaco, mi amiga Yalile Olmos y diferentes medios, como te decía, de radio y televisión también hay pegaditos. Bueno familia, ¿y cómo se sintió por aquí Juan Guerrero? ¿Cuándo llegó mejor dicho familia? ¿Estás por aquí hace ratos? No, 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 tengo ya, llegué el viernes en la tardecita. Agradecido de la gente de Yopar Casanares, Colombia también es llano, gracias a los televidentes de Surá, el apoyo que me han dado aquí en Yopar. Y aquí estamos dando lo mejor de nosotros y apoyando a lo nuestro. Bueno Tautaquito, ustedes me dirán, yo quiero enviarles saludos a la gente de Boyacá, un saludo especialísimo a la gente de Villa Vicencio, a nuestros amigos de Boyacá que siempre están en todos los municipios, un saludo especialísimo para ustedes, para nuestro gran compañero Victor Hidalgo, un gran saludo para Mario José, un saludo especialísimo. Un abrazo para Rosarito en San Martín de los Llanos. Tautaco, el hombre de los corrales. Bueno, Yaline, vámonos de canciones, vámonos de canciones mientras van acomodando el 4 para escuchar al maestro Juan Guerrero. Por supuesto vamos a escuchar un temita del maestro Jorge Guerrero, para que vayan teniendo esa melodía. Y ahorita a lo que el hombre cante van a decir si se parece, no se parece. Yo pensé que era Guerrero cuando, porque yo estuve allá, ya en el evento, estuve un rato transmitiendo a través de mi página, estuve ahí pendiente y yo lo miré así, reo, dije, ese Guerrero no me oye hasta que no cante. Resultó que era uno parecido, pero ahí vamos. Aquí está, en Ya no me vio, vamos a escuchar un solo temita, el caballo, el caballo del Guerrero. Y retomamos nuevamente cuando ya esté acomodado el 4 para escucharlo en vivo y en directo, aquí en su gran televisión, porque esto es Ya no me vio. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!